y otras cosas que también se comentan mucho que se ve en esta zona es el famoso mala visión igual acá puede haber de todo cualquier cosa qué susto había algo ahí y así comienza un nuevo vídeo acá en paraguay nos encontramos en el interior de paraguay con este hermoso atardecer y este inmenso campo que tenemos acá frente a nosotros bueno ésta es la vista que tenemos desde acá gente miren lo que es esto impresionante sinceramente es un lugar mágico y también donde suceden cosas extrañas y gente bueno a lo largo del vídeo te voy a contar historias y cosas que suceden solamente acá en este lugar específicamente en el cerro que se encuentra atrás de mí donde suceden la mayor parte de las cosas extrañas de este lugar historias sobre cosas paranormales luces extrañas figuras extrañas todo lo que sea paranormal se encuentra en ese cerro que se encuentra atrás de mí y es por eso que les traigo hasta este lugar para contarle todos los detalles así que quédate conmigo hasta el final vamos bueno acá podemos ver como que hay dos lianas que no sé quién lo dejó acá o porque están acá pero lo más sorprendente es este campo inmenso en donde se pierde el atardecer el ocaso así que gente con ese hermoso atardecer damos comienzo a nuestro a nuestras historias en este paradisíaco y extraño lugar acá en guaira cuenta la historia que en este cerro se encuentra una criatura extraña que según la gente local de acá sería el guardián del cerro que cuida de los animales se cuida de las plantas que cuida del lugar en sí bueno cuenta la historia que en este lugar antiguamente se cazaban animales de todo tipo esto me lo contó alguien muy cercano que según lo que me han contado el susto fue tan grande tan grande que nunca más se animaron a volver a entrar a ese lugar entonces mi idea si es que puedo sería entrar a ese lugar a ver con qué nos encontramos más allá de la historia extraña de este ser que vive en las profundidades de este cerro también cuenta la historia que hay mucho oro escondido en toda esta zona acá de del guaira cuenta la leyenda que acá que están enterrados muchos oros de hecho por ejemplo suele haber luces extrañas y cuando llueve o por ejemplo cuando hay mucha tormenta que para algunos locales sería señal de que ahí está el oro el famoso oro escondido bueno eso es una de las tantas cosas que se escuchan bueno acá podemos ver que nos encontramos en la ruta paraguay número 10 kilómetros 154 gente es como para que tenga una referencia de dónde estamos en estos momentos bueno gente comienza un nuevo día acá en el interior de paraguay y también las historias no tenemos que atravesar esto que está acá y llegar hasta el cerro bueno según lo que cuentan los lugareños la gente que habita estos lugares acá dicen que al mediodía es donde sale el mítico ser que cuida de este lugar o sea que en ese horario no hay que entrar puedes entrar antes o después del mediodía pero no a las 12 como por ejemplo esa hora son las 12 y 28 exactamente o sea que en este horario no se podría visitar pero nosotros lo estamos haciendo por por el tema de la aventura para documentar cualquier cosa que podamos ver pero eso se las cosas extrañas es en el cerro adentro de ese lugar y bueno acá podemos ver cómo pasan los autos sobre la ruta principal no estamos ya en el medio del del camino que nos lleva hasta el fondo y acá hay un paro que está hablando no sé si está haciendo alguna señal para que no avancemos pero está ahí hablando se está comunicando con sus amigos igual hay que tener cuidado gente porque acá como es un lugar bastante lleno de arbustos y yo me vine así nomás con sandalias chicos no me vine nada preparado para hacer esta tendencia ese sendero esa trilla digamos igual les digo una cosa que hasta acá solamente podemos llegar porque más hacia allá de este perímetro el pasto está muy alto y no es como acá vieron que acá está cortadito se nota la diferencia y el lugar donde se entra es por allá más o menos ahí vieron que hay un huequito como si fuese un túnel ahí más o menos bueno ahí es donde se entraba antiguamente se llegaba hasta el hasta el fondo digamos así que bueno será para otro día que podamos ingresar gente pero bueno por lo menos le quería mostrar más de cerca como es este lugar un poco impenetrable pero si venís con equipos con unas botas bien grandes que te lleguen por lo menos hasta el hasta la rodilla podemos entrar sin problemas y y y y Y miren lo que acá encontré, un agujero Que andas a ver que se esconde ahí adentro, yo por las dudas no me quería asomar mucho Pero... ¿Qué puede ser que vive acá adentro? ¿Una araña enorme? ¿Una víbora tal vez? O... Dejen los comentarios, ¿qué creen que vive acá adentro? Porque como se puede ver, entra debajo de la tierra esto Bueno, hasta ahí llega el zoom Bueno, nunca lo sabremos tal vez Y otra de las historias que hasta el día de hoy no me olvido sucedió exactamente acá donde me encuentro en este momento Hace muchos años atrás, hace como 20 años más o menos Viníamos de la casa de mi abuela que se encuentra acá cerquita Situación que estábamos con mi mamá y mi hermana Y era un día de luna llena Que había mucha luz, vos podías ver tu sombra caminando Estábamos caminando hacia mi casa No, eran como las 11 de la noche más o menos Era oscuro Pero había luz de la luna donde vos veías tu sombra Hasta que de repente ¡Buff! Se hizo todo blanco Pero blanco como si fuese un flash ¿Vieron el flash de luz tipo de la cámara? Pero era intenso Que se quedó todo blanco, todo blanco Era increíble Pero lo más raro del caso es que mi mamá que estaba con nosotros en ese momento No se acuerda de nada Y mi hermana no se acuerda de que yo estaba también en ese momento Y yo no me acuerdo tampoco de ella Yo me enteré de esto después de muchos años Me acuerdo de la situación que pasamos nosotros tres Pero no me acordaba de ella, que ella también estaba presente en ese momento O sea, los tres tuvimos amnesia de esa situación Pero lo loco del caso es que mi hermana me comenta Que lo que ella vio se encontraba sobre nuestras cabezas No tan arriba de nosotros Era algo extraño que se encontraba encima de nosotros Que hizo que se iluminara todo, todo esto Pero se quedó como un blanco que solamente veías el blanco Todo blanco Y eso sucedió hace, como les decía, hace como unos 20 años atrás Creer o reventar son historias que suceden acá en este pueblo En este hermoso lugar Y otras cosas que también se comenta mucho que se ve en esta zona Principalmente los bosques En los días lluviosos, en el atardecer, cuando cae la noche Es el famoso mala visión Mucha gente afirma haberlo visto por estos lugares No, realmente las historias de cosas extrañas en este lugar abundan Yo les cuento solamente algunas, porque son muchas Así que bueno gente, vamos a seguir continuando grabando por acá cosas Y documentando todo lo que se pueda sobre este lugar Y así comienza un nuevo día acá en el interior de Paraguay Hoy estamos con Bruma Que le da ese toque más misterioso, vamos a decirlo Y acá hay una tela de araña En fin gente, vamos a continuar Bueno y una de las historias que me contó mi hermana Fue que justamente en este lugar por acá Había una bola de fuego paseando por acá Caminando por la zona Dice que se iba lentamente pasando por acá Yo creo que ya he visto otros videos en el mundo De esas bolas de fuego que se ven por el campo Digamos, ¿no? Unos lugares así deshabitados Hay registros, hay videos inclusive de eso en internet Bueno gente, ya nos encontramos nuevamente en el lugar En busca de ese extraño ser Pero de esta vez me vine más preparado Ya me vine con unas botas Y con pantalón largo y con un Machete Por las dudas, porque acá no puedes entrar así nomás ¿Entienden? Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy Y como les decía El tema es al mediodía Ahora son las 12 y 11 minutos O sea que es pleno mediodía acá En el interior de Paraguay Y allá está el agujero como les decía Ahí Es que si ustedes se fijan acá El pasto es muy denso gente Tipo, hay que tener mucho cuidado Dónde pisas Es muy denso realmente Acá llegamos hacia el Hacia el cantito Pero es que está todo denso Y todavía falta Ay Dios mío No sé si es una buena idea realmente Pero bueno, la vista de acá Inclusive acá hay unas frutas ¿Será que es mandarina eso? O limón O naranja Bueno Terrible La gente Lo conseguimos Acá llegamos a la cuevita que les decía Nos entraba antiguamente para acceder al cerro Wow Hay un pájaro que nos para de hablar ahí Vamos a acercarnos un poquito A ver qué onda Igual acá puede haber de todo Cualquier cosa Como les decía Como les decía Está hace años Que no se No se ingresa digamos Y acá está todo caído Dios mío Bueno y es por acá Donde tenés que ingresar Y te metes adentro Este es el perímetro que separa el cerro Digamos de todo Realmente impenetrable Bueno y como pueden observar Miren lo que es acá dentro Está lleno de De lianas Así que nada Realmente es sumamente Tenebroso Antiguamente había un camino por acá Que seguías derecho Y te subías Y encontrabas las Sogas para saltar ¿No? Las lianas Pero bueno Quedará para otro día Gente Y miren esta fruta Que está acá Ahí se ve mejor No parece una fruta carnívora Tipo Rara Está acá en este árbol Acá hay otra por ejemplo No se ve muy bien ahí Acá hay más Este que está acá Ahí hay más Y el pájaro Que no para de hablar Bueno Lo que una vez Mi hermana me contó Es que ella agarró una piedra Acá creo que hay una Pero esta es muy grande Me parece Agarró una piedra Acá hay una chiquita Esta por aquí Ay Que susto Ay había algo ahí Ay que susto Realmente Wow Parecía como Un animal De color marrón Ay Dios gente Que susto Justo cuando agarró la piedra Y les iba a contar una historia De que ella tiró una piedra Hacia el bosque Y le devolvieron dos Hacia ella O sea como que había algo Que les observó Y les devolvió la piedra Ay que susto Pero había algo ahí Wow Bueno gente Mejor nos vamos de acá Sea lo que sea Tenía como un tamaño así Más o menos Y era de color marrón Y estaba observándonos Porque estaba acá Wow Que locura Bueno gente Que susto Que me pegué La verdad Que no les miento Realmente Era algo De este tamaño Más o menos Me llegaba Me llegaría hasta acá Hasta la pierna Más o menos Y era de color marrón Estaba ya ahí Se ve que aún Hace un tiempo Mirándome Porque lo que yo vi Es que él se movió O sea que ya estaba Ahí esa cosa Y cuando levanté la piedra Para mostrarles a ustedes Lo que les decía Ahí se movió Dios mío Estaba ahí observándome No sé si era un animal Aunque si fuese un animal También lo hubiera visto Seguir andando Se movió Y desapareció No sé que era eso La verdad Sinceramente Ese secreto Quedará guardado En ese cerro Anda a saber Qué es Pero sí Hay cosas Extrañas En ese lugar Mismo con mi machete Yo no me animo A entrar ahí Gente Así que bueno Gente Por acá Encerramos El video De hoy Espero que te haya gustado Esta aventura De misterios Sin resolver Acá en Guairá Suscribite Dejale un me gusta Compartilo con tus amigos Y de mi parte Nos vemos nuevamente La próxima semana Besos Chau chau